¿Cómo es el despertar espiritual en la quinta dimensión? Eso te lo cuento hoy, en este video. Porque hoy vamos a ver las actitudes, las cosas que realiza una persona que ya ha despertado. ¿Cómo viven las personas que ya despertaron, que ya salieron justamente de la matrix en la que nos vemos envueltos? Porque el mundo sucede de una determinada manera, el mundo es un holograma. Nosotros vemos en el mundo reflejado todo lo que pensamos, todo lo que tenemos. Pero cuando uno empieza a despertar de todo eso, empieza a despertar del velo, del engaño de la mente, empieza a vivir de una manera completamente distinta, empieza a hacer cosas que antes no hacía. Por eso, la primera de las actitudes de la persona que ya despertó es que aman la soledad. Siempre, en todo momento y en todo lugar. De hecho, lo prefieren. Esto no significa que no tengan buenos amigos. Tienen muy buenos amigos, muy buenas relaciones e incluso excelentes parejas. Pero valoran la soledad, valoran la meditación, valoran la paz, valoran la relajación. Valoran el no tener nadie al lado constantemente. Es algo que lo disfrutan, es algo que yo lo disfruto constantemente. Cada vez que tengo momentos a solas, lo disfruto. Es un signo de que has despertado. La segunda, se dan cuenta que son responsables de su propia felicidad. Sobre todo, entienden el concepto de felicidad. Entienden que toda felicidad se cultiva adentro. Toda felicidad parte de hacia adentro. No es posible ser feliz con las cosas afuera. Solo se puede ser feliz un ratito. Las personas que despertaron entienden que son responsables de eso. Son responsables de cultivar la gratitud. Son responsables de su propio crecimiento. Son responsables de generar esa felicidad en su vida. Entienden que no puede otra persona brindarles felicidad. Son ellos siempre, en todo momento y en todo lugar. La tercera actitud es que tienen una visión espiritual desarrollada. Tienen una conciencia del universo. Saben que hay algo más. No importa el nombre. Algunas personas le llaman Dios. Otras personas le llaman universo. Otras personas le llaman energía. Las mentes un poco más racionales le llaman campo cuántico, matriz divina. Pero es todo parte de lo mismo. Saben que hay algo más. Saben que hay una energía universal que quiere lo mejor para nosotros. Saben que somos parte de un Dios, de algo más. Lo entienden y lo desarrollan. Lo utilizan a favor. La siguiente es que saben que las soluciones a los problemas están dentro de ellos. O dentro de nosotros. Porque yo también lo soy. Entienden que la solución a cualquier problema, lo que sea que esté pasando, ya está dentro. Simplemente hay que poder conectar con la frecuencia. Simplemente hay que poder conectar con la energía. Es la única forma. Entienden que ya somos capaces de solucionar lo que sea. La siguiente es muy importante. No juzgan a los demás. Nunca. Jamás. Entienden que todos somos uno. Entienden que estamos interconectados. Entienden también que somos energía. Todos somos energía. Todos vibramos. Y si yo critico. Si yo juzgo a alguien. Estoy atrayendo también eso a mi vida. E incluso, como todo es un espejo. Me estoy viendo reflejado en la otra persona. Y no. Las personas que han despertado saben que no se hace. La siguiente. La número 6. También muy importante. Recordar si te está gustando el video hasta ahora. Suscribirte y activar la campanita. Para que te avise YouTube cada vez que suba un video nuevo. Estoy subiendo videos a diario. La siguiente actitud de persona despierta. Es que identifican rápido a las personas tóxicas. Al instante. Las identifican rápido. Conocen los rasgos. Conocen cómo es una persona tóxica. Conocen qué dice. Cómo se mueve. Qué opina. Conocen los rasgos que les permiten alejarse de esas personas rápido. Les permiten tener cuidado. Les permiten estar al acecho. Para no juntarse. No reunirse con esa energía. Y no quedársela adentro. La siguiente señal. La siguiente actitud. De persona despierta. Es que valoran mucho su intuición. Están constantemente cuidando su acción. Su accionar. Están revisando. Qué les dice su intuición. Su corazón. Cómo actuar. Qué hacer. Qué hacer ante este problema. Qué hacer ante esta dificultad. Qué hacer con esta situación. La intuición. Es su base. Es su guía fundamental. La siguiente. Fundamental. Y la más notoria de todas. La más importante. Es que son personas que viven en el presente. Viven el momento. Viven el aquí y ahora. Entienden. Que si se enfocan en el futuro. Genera ansiedad. Si se enfocan en el pasado. Genera depresión. El aquí y ahora. Es lo único que hay. Y hay que poder disfrutarlo. Incluso en las condiciones difíciles. Incluso cuando no todo va como buscamos o queremos. En esos momentos. También hay que disfrutar. Déjame en los comentarios. Cuáles de estas actitudes ya tenés en tu vida. Cuáles estás usando. Y si te gustó el video. No olvides suscribirte. Dejar un like. Y mira este video que te dejo en pantalla. Con más principios y técnicas de espiritualidad. Con más principios y técnicas de espiritualidad.